...del fin con el Salud... ...a la proponción de la Enferma General... y no sentí comentar que hace 18 años... ...teníamos el Hospital Cabello... ...que todos sabíamos que... ...sigre el Secretario... ...es que ya era el Hospital Cabello... ...el Experiente de la Instinía 500... ...nunca habíamos conocer acá el Hospital Cabello... ...no recomiendo... ...consigamos... ...pues ya era el Hospital Cabello... ...reprende lejos... Señor Presidente. Señor Presidente, que tengo letras de sobra para tantas personas en el centro que pertenecen al barrio, ¿sí? Como a mucho más, como a mucho más de tortuguitas, porque tuve la suerte de trabajar en la construcción de algunos de esos centros, ¿sí? Y en la renovación de los que ya estaban con otros, así que, con ese caso que hay que decir, si quieren, cuando termine la sesión podemos hablar de este tema, realmente, el periodo. Soy el fundidor. ¿Fundidor? Mentira, no, fundidor. ¿Fundidor? No. ¿Fundidor? Es el que cuenta que el periodo y el que recibe, que para poner un correo, en el que este municipio, y la firma que la sociedad no abogada, referente a la sesión de tierras, y por ese informe, hace referencia y eficacia ambiental en el proyecto de una obra de habitación de la alteridad comercial de nuestro local, Carrefour, Malvinas, Argentina Implicar esa etapa de discusión de la superficie cubier en el pasado de la nueva discusión de locales y área de servicio discusión de lúmenes locales y área de servicio discusión de losas sobre el nivel del techo para la mantención del presionamiento Este pediente tiene dictamen de cohesión favorable solicitó por razón el mismo ¿Se canta la rabia? Sí, sí Señor Presidente Hemos hablado en el principio ¿No? De este pediente que la comisión Sí, esta nueva comisión y leo otro considerado del dictamen que la comisión que el pediente no tiene presiones que formó que el pediente no tiene presiones que está metodal el tema nada más que dice esto nada más tan importante tan importante y de nuevo de nuevo por una compensación a una cantidad de metros de tierra que se los vuelven 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 están vendiendo todos entonces no respetamos no respetamos la ley de uso del centro de ordenamiento de la historia que se los vuelven han dicho a los precios hay un metro en lo principal también esto que evalúa los precios han dicho esto que está ley de uso del suelo protege los espacios donde tiene que quedar la ecuación de los metros y también de suelo en medio ambiente pero le diémos un dato porque hay en cambio que también puede llegar con respecto a otro pero bueno hay en cambio pero lo que no no puedo conceder es que así adentemente se vuelve a vender y ese dinero vaya al presupuesto general del municipio si fuera a un fondo específico para recuperar tierra que si la ley local que aplique la venta de tierra pero también la permuta el lugar donde hace falta nosotros somos responsables de todo lo que estamos haciendo donde el crecimiento de los pueblos es rápido y seguramente no hace falta de los espacios verdes dentro de la fecha o en la fecha de los cincuenta y acá estamos volviendo grandes espacios verdes y yo digo ¿por qué? ¿por qué te impida que en realidad ¿cuál es el ejercicio? ninguno porque no hay vamos a poner un ejemplo el club San Lucas de Torturía no tiene tierra se podría preguntar y ayudar a un club que seguramente se basa va a servir para el futuro no estamos pensando en esto y era responsabilidad del Consejo porque ese poder concedente de las tierras que son propiedad del municipio entonces venimos acá a libros cerrados y votamos y hay un dictamen que va a una sola comisión hay un refuerzo que va a ser un socio personal porque eso es lo que queda de trabajo este país va a necesitar trabajo porque va creciendo económicamente a pesar de todo y estoy de acuerdo estoy de acuerdo pero lo que nos puede dar de acuerdo es que que se vengan pero se sigan viviendo y sin pasar sin tratar sin discutir donde corresponde que son las condiciones que no entendamos ninguno de nosotros esa condición de legales que van todos todos los expedientes importados que van por ahí no hay una nosotros somos firmativos en la mano entonces ¿qué tenemos que hacer nosotros? lo que somos la oposición podrán dar a discutir y a ver cuál es el destino de esta plaza ¿sabes? para gastos que le gana mientras que hay montones necesidades de espacio no somos más preparados sino como dije anteriormente para el futuro entonces yo pido que como no podemos como estamos en minoría esto en realidad quiere ser luchacho porque hasta ahora hasta ahora nosotros esto no es una amenaza sino es un compromiso un deber de poder llevar la justicia de presentar una cantelada para que estas tierras separen de él porque no podemos seguir así y no vamos en el destino que corresponde porque las tierras las tierras están ricas como crucen por ejemplo los de Cruz San Lula donde hay muchos chicos que van a ir y no tienen las tierras que sean propiedades de el grupo y alentar para que se fomente estos grupos que fueron perdiendo que fueron perdiendo su actividad porque no se fomentó precisamente entonces yo digo todas las sesiones hay lugar donde en realidad se puede considerar que se puede vender pero es demasiado no pensar en estas cosas que hoy estamos viendo como dije anteriormente del crecimiento de la población donde no van a quedar espacios y ya nosotros ya los tenemos pero en responsabilidad tenemos 5, 10 seguramente que le van a hacer falta estos espacios que hoy primero señor presidente no esperamos esa comisión no podemos ingresar porque no si puede ingresar el presidente porque no tiene la palabra consejero tiene la palabra consejero mil valentes no le permite consejero es importante aclarar no le permite que no le permite que no le permite aclarar bueno tiene la palabra consejero tínicamente tiene la palabra para consejero tínicamente es un doctor de qué le permite le quiero decir algo no sé si es por mi edad pero ya me siento un poco avanzada pero yo la mente confundida ¿estás mediando o estamos discutiendo con la pena para hacer un mercado no pero estoy confundida porque el gobierno nacional no está haciendo un bloqueo de dólares para volcarnos al mercado de la vida estamos discutiendo porque queremos dar trabajo a la gente y a los locales para trabajar estamos discutiendo si es por mi edad si es por mi edad porque estamos viviendo pero con la fuerza gracias 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 presidente consejero con objeción que todos los temas se traten por esta comisión bueno realmente ¿de dónde se tiene que tratar? no en esta comisión porque si hubiese sido otro tema seguramente hubiese sido a otra y cuando a la participación nosotros en algún momento si tiene memoria nos podemos echamos al presidente para que decidan las distintas comisiones en ese momento cuando se designaba las distintas comisiones no puso objeción alguna así que no veo por qué lo que estaba en cuanto a lo que se refería de Cruz a Lula me parece que el consejero tiene mala memoria porque yo le pregunto a Losecal ¿dónde están desempeñando las funciones los chicos que hoy practican deporte y continuamente lo están haciendo ya que participan en una unidad del furo yo le hago la relación porque tengo conocimiento que esos terrenos fueron comprados por un mismo vecino del barrio San Lujano y hoy todavía a Dios gracias están funcionando a pesar de que algunos vivos lo querían usar para beneficio propio así que señor presidente solicito nuevamente lo que dije con anticipación que este pediente tiene también promesión favorable por lo tanto de que pasen archivos que sea favorito de que los archivos que se dan sin alineación gracias señor presidente bueno si vamos a hablar de tierras hablemos también de programas nacionales que en Marilas Argentina no se implementan como por ejemplo el programa Procrear porque el intendente municipal dijo que no había tierras fiscales ¿no? ¿por qué? y ahora si hay para ciertas cosas tierras disponibles y para programas nacionales como el Procrear que hubiese dado la posibilidad de tener su inquieta a muchos vecinos de Marilas Argentinas no había tierras fiscales entonces si vamos a hablar de tierras hablemos de tierras completamente no hablemos solamente cuando nos conviene o cuando no nos conviene ¿sí? por otro lado hay un plan de vivienda social a nivel nacional que en Marilas Argentina no se implementó se hicieron todos estos barrios con botas altísimas con ingresos altísimos que a muy pocos vecinos en Marilas Argentina favorecieron como por ejemplo el barrio Cegui que dentro de tres años va a terminar pagando una cuota de cuatro mil pesos por mes con los incrementos que se aprobaran en el año más alto entonces si vamos a hablar de tierras hablemos completo de tierras por otro lado nosotros integramos muchas comisiones pero cada presente de comisión jamás no ha sido a una reunión jamás un montón de proyectos que se aprobaran del año pasado y pasaron nosotros por la comisión de legales fueran a las comisiones correspondientes este hubiese sido un muy buen proyecto para que se tratara de la relación que viene a ver con urbanismo con vivienda y sin embargo no pasó por esta comisión nosotros si pertenecemos a las distintas comisiones pero nunca hemos sido convocados y nunca se pasó a ningún proyecto que vino del distributivo o a la comisión que verdaderamente tendría que haber correspondido en el pasado y nada más no necesito no se nada más ni el segundo no hay nada no hay nada nada no hay nada sí sé otros distritos que realmente son del valor político del oficialismo nacional. Solo les llevo a responder que este distrito de la que no se estima, por no haberse puesto las noticias ante el Ejecutivo Nacional, ha sido destituido de todos los planes nacionales que podría haber sido integrado, que ha sido beneficiarlo, no el señor Intendente de Martín, Jesús Calimino, sino la movilidad madrinense, ya que acá no se cree el color político, se trabaja sin colores políticos y sin creer religiosos. Así que el consejero Calimino creo que usted lo sabe mejor que yo. Marlinas Argentinas está en la lista negra de todo aquello que haga que el gobierno oficializa. Gracias por ver el video.